Y yo les decía al comienzo, es un programa especial el del día de hoy, un programa cargado de emoción para cada uno de nosotros. Y ahora les quiero presentar una nota que tiene las mismas características, una nota cargada de emoción que grafica la amistad que teníamos con Felipe Camiroaga y la amistad que tenemos con el Buenos Días a Todos. Felipe, tú estuviste ahí en el matinal, tú querías formar a toda costa, querías formar parte del equipo del Buenos Días. ¿Cómo te fue? Ahí más o menos nomás, pero va más allá de eso. Yo creo que tuve el privilegio de grabar esta última nota con Felipe y con Bruce y creo que eso me pone muy feliz. Y también estoy muy orgulloso de pertenecer a Televisión Nacional. Creo que me di cuenta que somos realmente una familia. Es totalmente cierto lo que dice Felipe. Y con la alegría que este chico Camus nos irradia siempre, quiero presentarles esta nota y sobre todo con especial cariño al equipo del Buenos Días a Todos, a nuestros cinco compañeros que ya no están y a sus familiares. Esta es una nota de esperanza, una nota de alegría. ¿Cómo quedé dormido? Media hora atrasado. A correndo. Son las 8.45, yo debería estar a las 8 ahí. Corriendo ahí. ¡Equivoco Miruada! ¡Mira Miruada, te lo voy a dejar sopladito el autito! ¿Eh? Me encantaría tener un tito así Y unas minitas como las de caminado Y unas minitas como las de caminado ¿Puedes cortar eso? Jefe, 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 jefe ¿Por dónde parto? ¿De qué? ¿Para trabajar en el material de Chile, por loco? No, no, no Quiero partir de cero como el caminado Ya, ¿por dónde parto? Por los baños No, no, no Camarín, caminorita Miercale, caminorana Y a mí que me dijeron que los famosos no tenían necesidades Los patitos ¿Qué ayuda a dreñar? ¿Un patito? Ahí Para la suerte Oye, así es el mundo de la televisión A ver, a ver Carolita Hola, guapa ¿Un té? Sí, con tres ¿Usted? ¿Un té? ¿Usted, señorita? Un té también Café con leche Jefecito, ¿cómo lo estoy haciendo? Ya, pero salganlo, pues Tío ¿Qué, tío? No soy tu tío Déjame tranquilo Me quería colar Tío, ahora estoy trabajando en el material de Chile Tío, estoy surgiendo de a poquitito Voy a pasar nomás Voy a pasar nomás Qué lindo ¿Este cafecito sabe para quién es o no? Pan Mauricio Correa Ah No, ya está Súca Ya está ¿Dónde está chiquilla? Ay, qué maravilla ¿Yo? Aquí estoy atendiendo Ay, jefecito, jefecito Este cafecito es para un Ay, ay, ay ¿Cómo están? Llegaron los cafés Acá están los cafés, lo que me pidieron ¿Un patito? Cafecito, tecito Ah, excelente De verdad Si para eso estamos Hay galletitas también, cabrón Su cafecito y su galletita Ahí está, agitita ¿Cómo estés? ¿Quiere hacer el café? Ya ¿Ok? Y haga las cosas como las tiene que hacer Si es que usted quiere Trabajar en este programa Yo soy una estrella Yo soy una estrella Y yo nací parado Así en cuna de oro ¡Cruces! Ayúdame No, no, no Pero para, para ¿Qué te pasó? Ya estás blanco ¿No soy así? Mauricio Correa Me desprecié un cafecito Que le hice con mucho cariño Con estas manitas Tengo cuidado con el maquillaje Ya Eh, gracias Sería todo La verdad que no tengo más tiempo para atenderte Permiso Pssst 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 Puedo ser la verdad que me va a ver Vamos Sí, sí Ya, ya Sí, ya Sí, ya Hola Hola ¿Cómo estáis? Estoy trabajando acá en el matinazo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué va bien? Hola, ¿cómo estáis? No, no, cabrón que se lo hace Oye, seguimos jugando acá en el estudio de Buenos Días a Todos Pero tenemos que ir a prensa Son las 10 de la mañana ya Carla Zunino Adelante, Carla, por favor ¿Cómo están ustedes? Vamos de inmediato a revisar las informaciones A ver, los cancerianos van a querer cambiar de pareja Pero no necesariamente van a terminar con la persona con la que están ¿Sinita Paula? ¿Un minutito? Sí ¿Cómo están? Bien Oye, ¿y qué le espera para cáncer? Bien, el amor, ¿cómo me va a ir? ¿Te gusta a alguien? Estoy enamorado ¿De quién? De Katy Contreras Un número del 3040 ¿3040? 38 No El 38 es la infidelidad Dice que hay otro hombre en la vida de ella Tiene que gustarte otra Muchas gracias Porque de verdad mi sueño era permanecer al Buenos Días a Todos Y por eso les traje Le traje unos cafecitos Para todos ustedes que lo disfruten No me estupe rico Sale de aquí por favor Sale de aquí por favor Tengo tu chance No, ningún chance Tengo el baile en el gusano ¿El baile? ¿Cómo se va a tragar? Ahora HACE Principal Yo- ¿Una oportunidad? ¡Ey! ¡Una oportunidad! ¡Ey! ¿Está bien? Camilo, acá. ¿Ah? Hay que empezar a modular, hay que empezar a trabajar en la S. Sí, sí. ¿Tú cachás? Todavía no tenís manejo en las cámaras. Camilo, ¿qué te está pasando, tío? O sea, tuve que entrar yo para suerte. Chao, chao. Nos vemos el lunes. Nos vemos en tu parcela. Vamos, nos vemos. Que deje soplado el auto en la mañana. Gracias. Ve la nota. ¿Ya? No le hiciste nada a mi auto. Ahí sí me enojé. Chao, que estés muy bien. Cuídense. ¿Qué está pasando, chiquillo? Me subió el rating por mí. ¿O no, chiquillo? Tata. ¿Qué está pasando? En el 98 no pasaron estas cosas, ¿eh? ¿Qué está pasando? Yo creo que ya está bueno. Ya tiene que entrar. Bueno, mañana. Así que te pido por favor que salgas de acá y te vayas a hacer el aseo a calle 7. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!